Andando por la Huasteca Andando por la Huasteca Me invitaron un tamal Un tamal que estaba grande Un tamal descomunal Wilfrida la cocinera Fue la quien lo preparó Y como buen anfitrión a su tamal me convidó Saca Wil, saca Wil Saca Wilfrida el tamal Que por grande que lo tengas yo me lo voy a acabar Saca Wil, saca Wil Saca Wilfrida el tamal Que por grande que lo tengas yo me lo voy a acabar Cuando me enseñó el tamal humeaba de calientito Cuando me enseñó el tamal humeaba de calientito Carmita y puro sabor y eran para mi solito Saca Wil, saca Wil Saca Wilfrida el tamal Que por grande que lo tengas yo me lo voy a acabar Saca Wil, saca Wil Saca Wilfrida el tamal Que por grande que lo tengas yo me lo voy a acabar Ay, 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 ay Y sigue la historia Cuando me enseñó el tamal humeaba de calientito Cuando me enseñó el tamal humeaba de calientito Saca Wil Carnita y puro sabor y eran para mi solito Saca Wil, saca Wil Saca Wilfrida el tamal Que por grande que lo tengas yo me lo voy a acabar Saca Wilfrida el tamal Que por grande que lo tengas yo me lo voy a acabar Ay, 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 ay Que me dieron ganas de bailar Para mi solito Y ya, ay, 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 ay Porque por grande que lo tengas yo me lo voy a acabar Y ya, ay, ay, ay Que por grande que lo tengas yo me lo voy a acabar El atole no faltó El atole no faltó Con gusto lo saboreé Y ya para retirarme Pues, ¿qué pasó? Pues, ¿qué crees? No te lo pudiste acabar Otro platito me eché Saca Wil, saca Wil Saca Wilfrida el tamal Que por grande que lo tengas yo me lo voy a acabar Saca Wil, saca Wil Saca Wilfrida el tamal Que por grande que lo tengas yo me lo voy a acabar Saca Wil, saca Wil